El restaurante Bar El Pontón abre de nuevo sus puertas en Cortegana, un lugar en el que podrás compartir momentos agradables en compañía de amigos y familiares. Abierto todos los días, en horario de mediodía y tarde noche. Puedes disfrutar de nuestros almuerzos, meriendas, cenas, venga a degustar nuestros helados, cafés y una copa en nuestra amplia terraza y jardín. No te lo pienses, conoce nuestra gran variedad de tapas y pizzas caseras. Además, menú diario a 8,50 euros. Celebra con nosotros tus reuniones familiares o de trabajo, además de esos momentos únicos e inolvidables, bautizos, comuniones, bodas... Restaurante Bar El Pontón, carretera nacional 433, a la salida de Cortegana hacia Aroche, a 250 metros. Para cualquier tipo de celebración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 620-01-6010. Restaurante Bar El Pontón, te esperamos. Música Contigo, estando contigo se me pasa Que la noche se me muda Que la noche se me muda Que la noche se me muda No paso por dos mil, destroza mi corazón Amor mío, si me quieres, quítame el beso, la mano, ya, 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 no Buenas tardes a todos Vamos a dar comienzo a la entrega del premio del Campeonato de España de Menores de Domabaquera Fegar 2015 Y comenzamos con un premio especial a su intervención a la Amazonas fuera de concurso Para Doña Candela Cruz Casillas, montando a dorado Le hace entrega de su premio Don José Antonio Muñiz Carrasco Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arocho Y como el agua Y como el agua Me has visto ser feliz entre tus brazos Te he visto amar y huir Como un ladrón te se descuida Comenzamos la entrega de premios en la categoría Alevín Tercer clasificado con una puntuación media de 145 puntos Para Don José Manuel Padilla Domínguez Montando a Cairel Medalla de bronce en la categoría Alevín le hace entrega de su premio Don Paulino Sosa Concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Arocho Concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Arocho Padilla Domínguez Padilla Domínguez tiene un premio especial Donado por Casavidal Patricinador De este campeonato de España de menores de doma vaquera Y Don Paulino en la entrega de su premio especial Segundo clasificado categoría Alevín Por lo tanto medalla de plata con una puntuación media de 146 puntos Para Don José Luis Cruzado y Jane montando a vaquillo Y hace entrega de su premio Doña Silvia Concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Arocho Será el secreto que llevo tan tensado Y que en el fondo me desnudará Hidro Una mujer Y que en el fondo me desnudaré Campeón de España Categoría Alevín Con una puntuación media De 148,83 puntos Para Don Luis Cordero Linares Montando a Pitingo La gente entrega de su premio Doña Cinti Abadén Concedad del excelentísimo Ayuntamiento de Aroche En la fuente del deseo Solo para el apagado Para la vecina y esa de novia La más bonita de Roma Como cada noche En la plazuela de aquel viejo pueblo Y de una moneda al agua Cierra los ojos y le pido un deseo Que juntos de la mano Vieramos Un fuerte aplauso para Don Luis Cordero Linares Campeón de España En la categoría Alevín Mientras la luna se durmiera Con el rumor del agua Unos niños que a la rueda rueda En un coro cantara Me sentía Como rey del universo Yo cambié en el mayor lucero Por un simple y corto beso Mi madre me la nota Mis ojos dicen que lleva Y el brillo de la mora Pasamos a la categoría infantil Tercer clasificado Medalla de bronce Con una puntuación media De 157,50 puntos Para Doña Ana González Rodríguez Montando Aguajira Ya se entrega de su premio Don Antonio Jesús Concejal del Celestísimo Ayuntamiento de Arocho Doña Ana González Rodríguez Tiene un premio especial Donado por la Casa Vidal Para el senador De este campeonato de España Ya la ha entregado Don Antonio Jesús Concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Arocho Mis ojos dicen que lleva Y el brillo de la mora Mis ojos dicen que lleva El brillo de la mora La fuente del deseo Y se anima de la mora Medalla de plata Segundo clasificado Categoría infantil Con una puntuación media De 162,33 puntos Para Don Pedro Álvarez Medero Montando a diferente La fuente del deseo Y hace entrega de su premio Don Jorge Romero Organizador de la Feria Granadera Alcegar 2020 Que la fuente del deseo Solo beben las palomas Y si me sale novia La más bonita de Roma Primero clasificado Medalla de oro De campeonato de España de menores De doma vaquera Fegar 2015 Categoría infantil Con una puntuación media De 170,17 puntos Para Don José Antonio Fraile García Montando a Eliseo La celebrada de su premio Don José María Pérez de Ayala Presidente del Campeonato de España Contigo Y estando contigo Se me pasa Te la rama Que se me nulan los sentidos Contigo Y estando contigo Se me pasa Fortísima plauto Para Don José Antonio Fraile García Campeón de España En la categoría infantil Pasamos A la categoría juvenil Una estrella Tercer clasificado Medalla de bronce Con una puntuación media De 208,67 puntos Para Don Rafael Moreno Martínez Montando a Camarón Montando a Camarón El campeonato de España El campeonato de España de menores Don Bavaquera Segar 2015 Montando a Camarón de España Contigo Contigo Y estando contigo Se me pasa Te la rama Que se me nulan los sentidos Contigo Y estando contigo Se me pasa Te la rama Que se me nulan los sentidos Segundo clasificado Medalla de plata Categoría juvenil Una estrella Con una puntuación media De 211,17 puntos Para Don Francisco José Díaz Espinar Montando a Comodrilo Y la centrada de su premio Don Manuel Sevillano Organizador de la Feria Ganadera Fegar 2015 Camarón de España Categoría juvenil Una estrella Con una puntuación media De 214,83 puntos Para Don Diego Rojas Fernández Montando a Conde La centrada de su premio Don José Antonio Muñiz Carrasco Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Aloche Un fuerte aplauso para Don Diego Rojas Fernández Campeón de España En la categoría juvenil Una estrella Van a realizar La entrega de la medalla de oro Herderado Pedialdivo Don José Fuentes Montaño Y Don José Antonio Muñiz Carrasco Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Aloche Y aunque yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo Dime qué me pasa Que acaso estoy ciego Que está aquí parado Pendiente del tiempo Porque el tiempo es mi enemigo Yo pediría un fuerte aplauso para todos los participantes De este campeonato de España De Doma Vaquera Fegar 2015 Estos niños Que son Los que sacarán La Doma Vaquera Hacia adelante Muchísimas gracias a todos El Consejo Superior De Deportes Y en su nombre La Real Federación de Hípica Española Proclama Campeones de España De Doma Vaquera de Menores En la categoría Alevín A Don Luis Cordero Linares Montando a Pitingo En la categoría Infantil Campeón de España Don José Antonio Antonio Fraile García Montando a Eliseo Categoría Juvenil Una estrella Campeón de España De Doma Vaquera de Menores Don Diego Rojas Fernández Montando A Conde Y en su honor Sonarán los acordes Del himno nacional De Doma Vaquera de Menores Del himno nacional De Doma Vaquera de Menores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!